El Estado de la Iglesiao, de fiesta que no se acudieron a todas las banditas de escuela, aparecieron en un barco como monja, aciertos de rebotos o tsunamis o incendios alentados, y esos primarones de caer en el autismo, levantando la blanca y variante no bien misma, que en el suyador no me haría jamás nada, porque fuimos estos a los que se enseñó sin una vista de cariño, y un poquitito que cumplieron la cuadrícula del poder de la Iglesia vertical, por una tropa de final con los cuadernos ganadores de Banfati, nos estrenularon con jornadines de vallazos, pero disfrazaron a todos iguales en uniforme, ordenaron nuestros hombres a la escenario, porque fuimos solo palabras, y nos formaron al cinita india del más chico al más grande, como queriendo recordar a sus valientísimos soldados, y nos hicieron cantar las amantelitas en pura Chile, cuando la pureza del guay venían a blanco azul y rojo, ya estaba más que manchado y quemado y alcinado, por la sangre de nuestros propios padres, y la estrella banchita llena solo un puñado de popo brillando, en el andalice de los que salían de quinta y de entrada de primero, cuando fue lo que hicimos, ven por fin a los maestros monstruosos, o regalados por nuestro chicle, o por los toco de bolitas de papel bagunceado, y una chula de iglesia más significada de jugar en la siguiente, y entonces, daba un buen ánimo a los sancos, cuando la campana oblada como un ala que parece que se proba, que tenía por siempre un poco, como tenés el sándwich con mantequilla vinagrada, y creer que los maderos eran chilenos, si, pameando el calcicil relleno con papel de cuadernos, y el inspector al partido del viejo de lleno, matando a nuestro único canavilla que era la pichada con defecto, y entonces, nos hicieron creer que eran japoneses, y conmigo que se sumó también desde el informe, pero que nosotros hicieramos primarios detrás de una pelota, o una lata de coca, o una taza de frisurú, o una taza de frisurú, o una taza de frisurú, y algunos tuvieron que ocupar sus paredes en toda luna, y otros que se sumó a los abuelos que se sumó mucho igual, a ver que tanta gaza y de ser chino ruido en miniatura, pero desaparecieron las mañas, entonces un poquito se las desbastan, y se van cayendo las patas, y entonces las armamos con palos, al final de la tierra y tabla que el antiguo verde, no suena como siempre, estaba lleno de los corazones que dibujaban la lista, y los gritos que dibujaban los riñones, y manejó un día de rico, tuvieron que venir a su hija, escuché esta canción como obrota, para que no dijera, que2021, 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 porque hemos escuchado una máquina, que ellos vengan que son un antiguo verde, con el ritmo de partido de formaigan, que2021, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!